Estamos de regreso, son las 8.34 minutos, 8.34, vamos a hacer enlace en este momento, le agradecemos mucho su colaboración con nuestra compañera Betty Araque, es periodista, reportera de esta casa de Media Expreso, especializada en cultura y espectáculos. ¿Cómo estás Betty? Buenos días. Hola, hola Marcelo, muy buenos días, pues aquí con la información. Aquí estamos Lía Sandoval y tu servidor Marcelo Bailis para escucharte tu análisis sobre el elenco, la cartelera del palenque de la Expo Betty. Hola Lía, también, ¿cómo están? Excelente día. Y sí, el día de ayer pusimos a conocer a través de las redes de E-Media lo que fue la revelación de la cartelera del palenque de la Expo GAN, Teatro del Pueblo y un tercer escenario que se suma que se llama la explanada de las estrellas. Entonces, esto es una novedad, que trae DLG Producciones a cargo de David López, con una cartelera muy buena que trae artistas de batalla de Marco Antonio Solís, Julián Álvarez, Nathanael Cano, que fue un soldado de anoche, o sea, en hora se agotaron los boletos. Explícanos esa parte, a ver Betty, ¿ayer mismo se pusieron a la venta los boletos físicos o por internet? Por ambos, el día de ayer se anunció que al momento de dar a conocer la cartelera se iban a poner a la venta y abrir las taquillas tanto en Hotel Araiza como a través de boletito.com. Entonces, me mandaron fotos, te lo juro, de gente que estaba como con seis laptops, cada quien así, tratando de conseguir el boleto del artista favorito. Y curioso, pero Nathanael Cano, o sea, fue profeta en su tierra y logró un soldado en el mismo día de la venta de boletos. Eso es, pues, bastante... Le ganó a Julián Álvarez. Le ganó a Julián, pero también Julián trae dos fechas, entonces, Nathanael Cano solamente trae una y ya está agotada al día de hoy, y Julián, al parecer, quedan muy pocos boletos de una de las dos fechas. La primera fecha creo que ya está soldado, y la segunda, perdón, la del viernes es la que está soldado, y la otra es la que está disponible. El sábado. ¿Qué fechas son las de Julián Álvarez? Mira, aquí te tengo, aquí me tengo mi acordeón, porque son muchas las fechas que están. Sí, pues son muchas. De hecho, el palenque empieza del 25 de abril al 19 de mayo, va a ser la fiesta del pueblo, y Julián Álvarez abre 25 y 26 de abril, es cuando se va a presentar él. Entonces, efectivamente, la fecha del 26 es donde quedan todavía algunos boletos, pero de la otra ya está soldado. Y la cosa es que de repente, a veces dicen que liberan otros boletos. En esta ocasión se me hace difícil, en otros recintos sí se puede, porque puedes adecuar el espacio, pero el palenque sí es muy específico a la hora de los asientos que tiene. Pues los que conocen el redondel, los que han tenido oportunidad de ir, pues no hay manera de meter sillas extras o asientos. No, no, no se puede. Entonces sí ha sido como que una sorpresa para muchos, porque Julián viene cada año y cada año sigue llenando. Bueno, realmente es muy querido. Otro de los que también está causando mucha emoción es Grupo Frontera. Grupo Frontera, ellos también traen más o menos la mitad ya de los asientos vendidos. Entonces, realmente la cartelera se está moviendo muy rápidamente. Y como te decía, también hay otro espacio en el que es una novedad que se llama La Explanada de las Estrellas, donde se va a presentar Marco Antonio Solís y Cristian Nodal. Ellos van a presentarse en este espacio que no es el palenque, pero que se va a adecuar. Es como un teatro del pueblo, pero ya con sillas y con áreas delimitadas, ya que normalmente el teatro del pueblo es como que el que va llegando. Se va acomodando como puede, ¿no? Donde te toque, ¿no? Si llegaste a las una de la tarde, pues hasta allá está el frente, ¿no? Así es. Y pues Marco Antonio Solís trae boletos desde los, o sea, puedes entrar desde 680 pesos, que es lo más, este, en lo general, pues lo más accesible, hasta 5,040 pesos. Pobrele. Así que si le quieres ver la barbita de cerquita y todo, y saludarle, darle la mano. Sí, claro. Oye, Betty, también estuvimos mirando, pues, los artistas sorpresa, ¿no? Van a ver ahí varias sorpresitas. ¿Hay especulaciones? ¿La gente ha dicho algo o no les dieron así como que...? Pistas. A ver, ajá, una pista. ¿Adivina quién va a venir? A ver, mira, en este tipo de casos es muy aventurado, es muy aventurado decir quiénes son. Yo tengo una idea, pero esa es una idea mía nomás, ¿eh? No, 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 no me vayan a, como dicen los jóvenes, no me vayan a apunar porque realmente el artista, el artista invitado, el artista sorpresa normalmente está por confirmar dependiendo de sus, este... De su agenda. De su agenda, exactamente. Ajá. Pero a mí me habían contado, pero es, era idea mía, no es que nadie de la organización dijo nada ni nada, este es de Betty Araque, se le ocurrió que puede ser uno de los grupos que han querido traer muchísimo, y que muy probablemente sería un hitazo, ojalá fuera, es grupo firme. Ándale, es el único, es el único que me falló del pronóstico que tenía, porque teníamos así, bromeábamos así con quien era, quien iba a venir, ¿no? Y sí, sí le atiné a los que iban a venir, excepto grupo firme, entonces sería muy padre, pero no, no es información oficial, es algo que yo puedo así como que creer que puede ser. Estipular, básicamente. Exactamente. Sí, mira, yo, muy, muy buena, muy, muy buena tu apuesta, Betty, yo le voy a apostar a que probablemente quieran volver a traer a Peso Pluma, y también a Karin León. Que también sería hitazo. Sí, a Karin León, ¿cómo no lo van a traer? O sea, yo creo que sí. Yo creo que van a hacer un esfuerzo, y pues sí está muy, muy apretada su agenda, pero a lo mejor, o también a, eh, ¿quién era el que estaba haciendo gira con Julián? ¿Era Alfredito Olivas? Sí, Alfredito Olivas. A lo mejor se me ocurre que él pueda ser otro de los que vienen así como sorpresa. Alfredito era uno de los que esperábamos, nada más que hay una situación por ahí de seguridad por parte de su familia que no le, que no le permite regresar al estado, lo que se dice. Ah, no. Y, este, con Karin, yo no sabría decirte si sí, porque justo él ya tiene la fecha. Va a estar en el estadio, ¿verdad? En el estadio. Entonces, digo, ahí se me hace un poquito más, este, difícil. Sí, pero Peso Pluma me gusta, me gusta tu apuesta, Lía, de que sea Peso Pluma también. Lo vamos a anotar. Sí, sí, sí. A ver si le atina, Lía Sandoval, que es Peso Pluma. Hay que hacer, este, una, una quiniela. Una quiniela, a ver quiénes son esas. A ver, atínale al artista sorpresa. Claro, Ándele, apúntese en el seis seis veintidós. No, no es cierto, no es cierto. Oye, ¿quién más viene entonces al palenque, Betty? También viene Banda MS, Junior H, El Payasito Brincos Dieras, María José. En el lado pop también viene Gloria Trevi, para la gente que le encanta el pop, que dicen, no, el palenque no solamente regional mexicano, es también diferentes géneros y en esta ocasión vienen representados por María José, Gloria Trevi, Emanuel y Mijares, que me encantan. Hacen un show hermoso ahí en el palenque, ya me ha tocado verlos anteriormente y me gusta muchísimo. Carlos Rivera, Alejandro Fernández es otro que viene en fecha doble también, viene acompañado de su hijo Alex Fernández Junior y ellos son los que, fíjate, va a empezar muy bien el palenque porque empieza con un artista muy fuerte, que es Julián, y cierra con un artista muy fuerte también que es Alejandro, o sea, hay como para que te vayas preparando en la quincena, que dividas el gasto en la quincena. ¿Los de Julián cuánto cuestan, Betty? A ver, aquí te digo, los de Julián están desde 680 pesos hasta 4,480. Oye, y tiene 200, el que arrasó entonces fue Nathanael, ahora con él van a hacer los memes, que te cambia una rosca de Reyes del Costco por un boleto de Nathanael Cano. Sí, ándale, estaría muy padre. Oye, hubo un comentario ayer que me gustó mucho, y ese fue comentario de los compañeros de medios que eran precios realmente accesibles en comparación de la cartelera del año pasado que sí estaban muy estratosféricos, que sí se salían como un poco de... Se la volaron. De la media, exacto, de lo que es lo normal, se pasaron de la ANSES el año pasado. Sí. Y este año, pues, de LG Producciones hace como el esfuerzo de que sean precios realmente que la gente pueda pagar. Es otra productora, Betty, entonces. ¿Mande? Es otra productora, otra empresa. Claro, es otra productora y es de alguien de aquí de Sonora, muy querido por todos los medios, el señor David López. Y, este, te digo, por comentarte algo, el boleto más caro de Alnata costaba tres mil quinientos noventa pesos. Realmente no está tan estratosférico como, pues, hay, hay, este, promotores que te ponen locuras así de ocho mil pesos. Sí, definitivamente. Entonces, sí, para un artista que está en el momento, que es toda, pues, la atención de la mayoría de la gente, pues, sí está bastante accesible el más caro, ¿no? Que es de tres mil quinientos noventa. Claro, hay gente que ahí se gastó sus ahorritos, ¿no? Que ahora sí que rompió el cochinito. Y como bien dices, Betty, pues, con seis computadoras enfrente, pero, pues, lo lograron. Oye, pues, muy padre, muy padre. A ver si nos toca andar por ahí, ¿eh? Que lo sepas. Ojalá que andemos por ahí, este, pues, llevándole a la gente toda la información a través de todas las plataformas de E-Media. Y, pues, también está Junior H, Luis Corríquez, Eden Muñoz, Carlos Rivera, que ya les había comentado, este, Pedro Fernández, Perito Fernández va a acompañar a la arrolladora Banda Limón. Entonces, va a estar muy, muy buena la, el Paloma, va a haber Palomaso Norteño, también con Lalo Mora, este, Gavito Ballesteros y el Tito WP. Hay muchísima, pues, como les decía también, no puede faltar en la comedia y va a estar el Payasito Brincos Dieras, pues, que es bastante conocido a través de diferentes plataformas. Y, este, Beli y Beto, esta es una tardeada que va a ser para, este, niños, obviamente, va a ser el único show en la zona a poder entrar menores, que va a destacar. Sí. Ayer preguntaban mucho si había entrada de menores, por ejemplo, en Junior H, en Nata, y la respuesta es no, porque hay venta de alcohol, porque el Palenque es un escenario meramente y ha sido históricamente para adultos. Y tiene mucho arrastre entre los, los adolescentes, ¿no? Sí. Los, Natanael Cano, por ejemplo, ¿no? Pero, pues, no va a estar. Sí, es impresionante, de verdad, cómo, cómo el Nata es profeta en su tierra, curioso, pero. Sí. Creo que el fenómeno es que solamente se ha visto con Yuridia y con, y con él, que son los que, bueno, no es cierto, no es cierto, mentira, con Karim ahorita también. Ajá. Y eso sí, son los, este, los que se presentan aquí y, y logran unos soldados impresionantes. Vamos a ver qué tal le va también a Christian Nodal. Sí. Christian Nodal, que también es, este, sonorense, y esperemos que la gente le responda también. En el, él se presenta, no en el Palenque, sino en la explanada de las estrellas. Híjole, tan bueno, tan bueno que está el, la información, el mitote, el chisme de los espectáculos, la información, nos faltó nada más el, el, el tema este de Belinda, que sacó, pero ya se nos acabó el tiempo, nos los, nos lo debes, vete a Araque. Ahorita que llega, le cuento con un cafecito y ahí está. Excelente. Que sacó ayer en, en plataformas, en streaming, su canción y ya tiene un millón y reprochándole al Nodal. Aprovechó la tiradera, aprovechó la tiradera de, de la moda de la tiradera de Alex y dijo, de aquí soy. Muy inteligente de, de parte. De la mercadotecnia de, de Belinda. Y facturando, como dijo la Shakira, pues. O la estén apoyando, ella sigue generando. Oye, y muy, muy creativo el nombre, ¿no? Beli, Belicona. Muy exótico se puso, pero creativa, eh, creativa. A ver qué más, qué más saca. La hubieran traído también, yo. Apuesto que ella es una de los artistas sorpresa. Ándale, a ver. Estaría muy bueno, estaría muy bueno. Estás haciendo muchas apuestas. Sí, ya me fui. Muy bien. Como, como gordo en tobogán. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias, excelente mañana para todos. También igual para ti, Betty Araque, compañera de la editora de la sección estelar del Periódico Expresso, especialista, periodista con mucha trayectoria en la cobertura de eventos culturales y artísticos. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. Gracias. Gracias.